En la mayoría de paradas de Bilbao Bus encontramos paneles como este, pero ¿es real o aproximativo el tiempo que señala el marcador? Depende de la hora, si lo pillas a media mañana o a horas que no hay mucho tráfico es más verídica, si la pillas ahora seguramente no sea tan real. Pues lo comprobamos, dos de la tarde nos plantamos en Abando, en una de las paradas más céntricas de Bilbao y observamos el panel. El 03 aparece cinco minutos antes de lo previsto. El 03 cojo solamente todos los días y bien, generalmente siempre es puntual. Y el 30, a tiempo. Nos movemos de parada y encontramos un panel que marca 14 minutos para la llegada de un autobús, que sin embargo ya está aquí. ¿Cuántos minutos te has podido estar esperando alguna vez? 40. En otra de las paradas... Sí esperaba encontrar aquí un 15 y veo que no está. De las líneas urbanas a las interurbanas recorremos varias paradas de Bizca y Bus y aquí encontramos usuarios que cogen la línea diario y que no tienen ninguna pega con el cumplimiento de horarios. Sí, el de aquí, el de Trápaga, sí, por lo menos. Musqui y Bilbao directo y muy bien. Sin problema, siempre llegamos a la hora. Siempre muy bien. Pero sí con la frecuencia. El de Hortuella, el de Musquis y tal, vienen juntos. O sea, en el intervalo de cinco minutos tienes tres autobuses y luego estás 20 minutos y no hay ninguno. Por ejemplo, el de Bermeo que es el que más se llena, porque para Engernica y en Bermeo siempre suele estar un poco saturado o se llena enseguida, tienes que esperar el siguiente. En fin, aunque suene obvio el consejo, recuerden que por si acaso siempre es mejor llegar antes que quedarse en tierra.